El 15 de diciembre y el Cabildo Insular de la Palma aprueba las cuentas que regirán los destinos de esta isla para el año 2023. Unas cuentas que alcanzan una cifra histórica, los 197 millones de euros. Y nos dirán, ¿de dónde salen esos fondos? Pues salen principalmente de los incrementos impositivos que han realizado las entidades supramunicipales, Gobierno de Canarias y Gobierno de España, que financian a los Cabildos Insulares. Y salen de la propuesta, de la solicitud de un préstamo de unos 40 millones de euros que haría el Cabildo para buscar soluciones alternativas a darle la vuelta a las situaciones más complejas por las que le ha tocado atravesar a la isla de La Palma en estos tiempos. Son 197 millones donde hay tres grandes bloques. El primero de ellos, Acción Social, con más de 50 millones de euros destinados para esta área, más del 25% del presupuesto destinado a esta área y siempre con el foco puesto en seguir generando nuevas camas sociosanitarias, como hemos hecho hasta el momento. Con ocho nuevos centros que se han abierto y los que están por abrir. Ojalá pronto también se puedan abrir centros como el centro de día del municipio del Paso o los avances que estamos dando en el nuevo centro de día de Santa Cruz de La Palma, de Breña Baja o asuntos como que esperamos adjudicar cuanto antes las obras para la que será la futura residencia en los Llanos de Aridane. Además, hemos incrementado la financiación de las plazas sociosanitarias un 20%, solo el cabildo insular sin el apoyo de otras administraciones y esperamos que cunda al ejemplo y llegue ese apoyo. O un 10% cada una de las plazas de centros de día. Un segundo bloque que tiene que ver con las infraestructuras con más de 42 millones de euros en torno al 20% del presupuesto de este cabildo insular, donde vamos a seguir haciendo ahínco en la mejora de las carreteras. Durante el año 2022 se han faltado más de 36 kilómetros de carreteras en la isla de La Palma. Nunca antes había faltado tanto por parte del cabildo en esta isla y además más de 19 millones de euros destinados a la mejora de infraestructuras hidráulicas para el Consejo Insular de Aguas. Un consejo que ha tenido un cambio radical durante estos años y sobre todo en lo que se refiere a la erupción volcánica. Estamos liderando la puesta en marcha del regadío en la costa del Valle de Ariane con esa obra de la tubería de las Hoyas Remos. Hemos puesto el agua de abasto público al sur de las coladas y por tanto liderando todas y cada una de las obras hidráulicas para recuperar el Valle de Ariane y recuperar la isla de La Palma. Y además también con obras históricas como puede ser esa mejora que se están haciendo en el norte de la isla o la futura balsa del río Achuelo en el municipio del Paso. Un convenio que firmamos con el Estado y del que sigue hablando en esta isla durante los últimos 30 años. Y un tercer bloque fundamental para la isla que tiene que ver con la recuperación post erupción volcánica con más de 30 millones de euros nominados. Con 6,4 millones de euros destinados a ayudas directas a damnificados tanto a los que han perdido su vivienda habitual como a los que han perdido su segunda vivienda. Esos que todavía no han recibido ninguna ayuda de ninguna administración pública y va a ser el Cabildo una vez más el primero que llegue a ayudarles. Ojalá, como decía antes en Acción Social, cunda el ejemplo en el resto de administraciones. Y además también más de 5 millones de euros destinados a ayudas a empresas y, bueno, infinidad de aplicaciones destinadas a la mejora y actualización de infraestructura. No vamos a cesar en luchar en defender los intereses de La Palma, de los palmeros y demostrar una vez más que somos un equipo que gestiona, un equipo que mira al futuro de frente y que va a ser las quintas cuentas, el quinto presupuesto que aprueba este gobierno insular. Nunca antes un gobierno en un mandato había aprobado 5 cuentas insulares y eso viene a demostrar el compromiso, la gestión y las ganas de que La Palma se convierta en una isla de oportunidades.